muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y en el anterior capítulo nos fuimos a canalos y resulta que el rey de canalos estaba buscando comediantes para hacerlo reír un rato y así no tanto él como el pueblo se olviden de los problemas por un rato después de tener una audiencia con el rey fuimos a light light fire en busca de venir bien el comediante que estaba en el teatro después de que las hermanas bajabala emprendieran un viaje y y por supuesto que nos traemos al castillo de canalos y el rey en cambio nos dio el yermo de cenitia que es exclusivo para el héroe y ahora sin más que decir vamos a emprender un viaje nos vamos de canalos con destino a burlandia y si toca por dar la vuelta antes de comentar el capítulo se me había olvidado a curar a maya a curarle los pepes a maya pero y fue a formación para colocar a ragnar mcbryan por ahí en lugar de maya y ahora vamos a emprender un viaje con destino a burlandia como dije antes una vez si mal no recuerdo burlandia debe estar voy a dar la vuelta y si creo que no sabes dónde está burlandia y ahí tenemos unos peces mutiladores y ahí tenemos unos peces mutiladores lo cual no me acuerdo si los me habré enfrentado a ellos o no estos peces sí que son peligrosos debido a que pueden dormir a todos los aliados y parece que la única que despierta es arena lo cual pone un problema, porque mientras estamos dormidos el enemigo ataca y más tardamos a acabar con ellos, a Elena como que no cede al sueño y en cambio Ragnar ha cedido al sueño y Minat se despierta, y si, ese pez si más no me equivoco también puede paralizar pero queda uno y bueno vamos a cambiar a Elena ya que digo a Minat ya que se la voltee y digo a Minat que diga un momento, esa no era la cueva donde Torneco fue y consiguió la caja de hierro, bueno en fin, aquí es donde deberíamos ir y si, a ver si es por aquí o no ¿Habrá cabradores? vaya nombre tan largo uno menos me encanta como se mueve con el tornado en plan demonio tras mania uno menos, otro menos uno menos y ahora pero queda uno pero queda uno a Elena parece como si tuviera suerte, porque no le afecta a los estados alterados y y y y y aumenta el nivel y aumenta y aprende la multimuerte voy a buscar vamos a ver ah si tenemos planta de piembras perfecto planta de piembras para pidele y planta de piembras para Ragnar ya bueno, vamos a ir al barco para dar un rodeo para que evitar pasar por la cueva donde hay enemigos más débiles y si, tenemos el diplomatón y unos rayas frutalapos violetas y 2 3 1 3 4 4 4 5 4 6 6 6 ¡Vaya, el golpe de gracia criticó! ¡Vaya, el golpe de gracia criticó! ¡Vaya, el golpe de gracia criticó! ¡Vaya, vaya! ¡La gente de Kandongan tiene extraños sueños! ¡Vea pues! ¡Están hablando de Kandongan! ¡Vaya a colocar a Ragnar de primero! ¡Vaya, la gente de Kandongan tiene sueños extraños! Aunque en realidad se podría decir que todos los sueños son extraños, ¿no es cierto? Podría decirse que sí. Parece que no hay armas dignas de nosotros. Voy a usar el olfato tesoril de torneco para... ¡Pum! Dije... Olfato tesoril... No, no hay tesoro en este nivel. Y vamos al castillo de Burlandia. Y sí, tenemos algo de Kandonga... Y todo eso. Y ahora vamos a visitar al rey de Kandonga de Burlandia. Me alegro de verte de nuevo, McRayan. Veo que ha hallado al héroe elegido, ¿no es así? Pura por usted. Tengo también una pequeña noticia. He descubierto que el escudo de Zenitia solía ser uno de los tesoros de Burlandia. Pero en los tiempos de mi abuelo se la entregó como presente a la reina de Femistia. Femistia es un país situado en la montaña hasta el este en el que solo viven mujeres. ¡Cielo! Creo que mi viejo abuelo se dejó engatusar por esas damas para regalarles ese objeto tan especial. Vea pues. Gracias por el dato, rey de Burlandia. Ahora, como aún queda tiempo... Nos vamos a Femistia. Y por aquí no es. Esto es seguro. O sea que tenemos que seguir viajando en barco. E intuyo que aquí es... A donde nos vamos. Un pato de gallo. Mismo nombre. Y por cierto, como que ya... Voy a cambiar de posición al grupo por un buen dato. Ya que lo de colocar a Ragnar es nada más y menos que por un easter egg. Y si, estos patas de gallo pueden llegar a ser pesados. ¿Por qué? Pues van a... Bueno, pueden llegar a ser pesados, pero también pueden ser de ayuda para aumentar. Para conseguir experiencia y oro. Y monedas de oro. No olvidemos las monedas de oro. Es como un cambio de pigmentación entre el peso gallo y... Es como el pecho gallo, pero con diferente pigmentación y habilidades. Veamos. Si no se alargara el combate. ¿Se alargara el combate o no? Parece que nuestro héroe tiene una muy buena defensa. Brad B se lleva a la cota del dragón. Que tiene puesta. La cual... Lo hace resistencia a los alientos ignios. Ahora solo queda uno. Veamos si a Elena le da algo de gracia. Cosa que no va a hacer, pero bueno. Igual nos llamó a... A sus compañeros. Así que bueno. Esto da bien para que se acabe. Y listo. Y ahora sí. A cambiar de formación. Y listo. Ahora sí. La música cambia. Según... Este... El personaje al frente. El efecto. Los pies de plomo desaparecen. Vea pues. Ese que útil. Que lo coloque por accidente. Y vamos a usar... Ups. Me quedo que. Eran objetos. Y vamos a usar el báculo de magma. Es que ya no se han utilizado el báculo de magma. Aunque pudiera haber colocado a... Maya de primera. ¡Guau! ¡Vaya poder! ¡Guau! El báculo de magma. El báculo de magma. Y... Se lo regresamos a... Maya. Igual. El báculo de magma le sirve poco para... Para el héroe. Y listo. Ah. Y de paso podemos usar... ¿Por qué no? Usar plantas medicinales. Una cosa que... No he mencionado antes. Borea es el... Tutor de Alena. Y llegamos a Fenistia. Bienvenidos al castillo de Fenistia. Hace mucho que no recibimos visita alguna. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tal vez porque el camino ha estado bloqueado. Uf. Faltó poco. Si hubieran llegado unos segundos antes de que hubieran pillado... Me hubieran pillado un fragante. Sé que no debería hacerlo. Pero... Bueno. Solo hay... Haceos de señoras... En el interior. Así que... ¿Qué supone que tiene que hacer un nombre? Pues... Vaya. Vaya. Viajeros. Oh, mira. Viajeros. Pues entonces... ¿El camino vuelve a estar abierto? Qué buena noticia. No ha habido nada. Qué problema desde la... Que la erupción lo bloqueó. Bueno. Entonces problema respecto. Vamos a hablar con la reina de... Fenistia. Viajeros, supongo. Mi reino florece porque... Oseamos manteneros alejados de los estúpidos de las estúpidas disputas del mundo exterior. Así que permítame que les dé un consejo. Abandonen este lugar. No es su sitio. Vaya, vaya. Qué cosas. La reina es una mujer severa. Se verá con ella misma. Se verá con los demás. Venga, cuidado. No la irriten. Eso veo. Este es el vestido de su maestad. Tiene unos atuendos más elegantes de lo que pueden imaginar. No los toquen con esas sucias manos suyas. Ok. Bueno. Todo quería explorar. Vamos. Vamos a explorar. Su maestad, la reina, tiene que ser severa para guardar las apariencias. Pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Es verdad, es una pena. Si no hubiera nacido reina, su compasión podría haber resplandecido con luz propia. Vea pues. Cimiente de agilidad. Cimiente que encuentro, cimiente que gasto. Para Elena. Nada especial. Un vestido de cuero. Lo podemos vender. Ya que no nos sirve de nada. O si. Si. Le baja. Las habilidades. Algunos dicen que no es más que una patraña de los hombres. Pero es la pura verdad. Fue cuando su majestad, la abuela de su majestad, aún era joven. Entonces, el entonces rey de Burlandia, intentó impresionarla regalándole un precioso tesoro conocido como el escudo de Sinitia. Pero ninguna reina nuestra sucumbiría ante semejante artimaña, por supuesto. Oh, no, 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 no. ¿Qué pasó con el escudo? Bueno, imagino que aún debe estar en algún lugar del castillo. Pues me imagino. Estoy cualificando, cualificando, clasificando los diferentes rumores que circulan sobre el señor del inframundo y su resurrección. La profecía del héroe que se supone que lo vencerá. La leyenda del dios dragón que reside en Sinitia, allá en las alturas. Y el cuento sobre una mujer que bajó del cielo y dio luz a un bebé cerca de Casa Blanca. Pronto espero tenerlo todo bien organizado y ordenado, formando una bonita historia. Ya pues, en fin, ya hemos explorado los aposentos de la reina. Ahora falta explorar el resto. No se dejen engañar por el hecho de que este castillo esté defendido exclusivamente por mujeres. Soy el doble de mujer que cualquier hombre. Quiero decir, el doble de hombre que cualquier mujer. No, vaya, el doble de fuerte que cualquier hombre. Vaya, menudo trabalenguas. Vi, vine aquí para predicar la palabra de la diosa. La reina me regaló este rosario de bronce como reconocimiento por mi valioso, vosísimo trabajo. No tengo demasiadas presiones mundanas, pero... Este es mi más preciado tesoro. Nacimiento, el saber. La simiente del saber. Vamos a equipartel, vamos a usarlo. Ah, el nacimiento del saber lo tiene Ragn past. Pero vamos a usarlo en... No sé, Maya Aunque podría dártelo a... A... Mina o Kirill Que hay, déjame que os eche una manita Solo tenéis que echarle un ojo al mueble este Os molará Bueno, voy a explorar el resto Y creo que el resto... Ah Bueno, ni que ha explorado ¿Qué de vosotros? ¿Qué hacen aquí? Por la diosa, mi rosario de bronce Auxilio, que alguien me ayude Hay una banda de las de las aquí Oh, oh Se vienen problemas Ladrones, dentro del casillo ¡Qué insolencia! No hay ningún otro... Ningún lugar donde podáis escapar ¡Rendíos! Nos van a llevar a... A los calabozos ¡Nos van a llevar a... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eso es cierto? No, no hemos robado nada. Pero una mujer de la diosa ha testificado bajo un juramento que le escogió infragante. ¿Aún así proclaman su inocencia? Eh, sí. Bien, si son inocentes, ¿quién es responsable del robo? ¿Y dónde se encuentra? Soy una reina justa. Les concedo una oportunidad. Si desean probar su inocencia, busquen al verdadero criminal y tráiganlo a mi presencia. Pero hay una condición. Un miembro de su grupo deberá quedarse aquí a modo de garantía. Guardias, lleve a una de esas personas encerradas en las celdas. Bien, pueden retirarse. Sí, vamos a colocar... Sí, ¿por qué no? Sí, mejor. Ya que más ya podría ser nuestro tip. Y listo. Alí, mamá. Vamos a ver... Voy a mirar los diálogos de cada uno. Ah, pues sí. Vamos a colocar... Voy a colocar... Voy a ver... Probemos a... Con Ragnar. Vamos a hablar con Ragnar. Mac Ryan. Ups. Cielos, no puedo creer que esté aquí en prisión. Acusado desde hurto. Es necesario que encuentre al verdadero ladrón. Y pruebe así mi inocencia, Jonathan. Yo nunca olvidé al ladrón. Este por acusar injustamente. A mí y a mis acompañadores. Pero yo admitir que, como novedad. Ser interesante estar en prisión por primera... Pues... Ahí está, Alena. Alena... Alena sí que... Es bastante grande. Está, Alena. La diosa siempre protegerá a nosotros. Aquí yo esperar y orar para que sospechas sobre nosotros pronto disiparás. Yo nunca imaginad que yendo a prisión a mis años. Pero yo contento de tener tregua en la protección de la zarefna. Sí, yo seguro entre rejas. Este... 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 Yo... Yo puedo ver... En la mierda de la lucidez... Que el criminal ha viajado hacia el sur. Jonathan, captura a ese villano, por favor. Una pista de parte de... Nina. No, no me dejes de aquí. Evidentemente se trata de un gran error. Uf. ¿Cómo le odio ahora, Jonathan? Y voy a colocar... No sé. Creo que Torneco irá bien. O Bodia. Bueno, pues sí, Torneco. Bien. Ah, no. Mejor voy a colocar a Bodia. Sí, mejor. Uf. Y listo. Vaya con los diálogos de los demás. Y listo. Y en la pista de Elena, digo, de Mina, como que ya nos dijo algo sobre que... De viajar al sur y todo eso. Soy el único hombre que habita en todo el castillo. Bueno, el único hombre de verdad, quiero decir. Ja, 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 celoso, eh. No me extraña. Que pues, y... Hasta aquí lo vamos a dejar. Si les gustó, no olviden darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con mis amigos. Eso es todo, amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!